Hay muchas cosas que compartir con ustedes. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el informe ayer con... Sí, mira, con relación al tema este del abuso sexual y del acoso. Mira, esto ojalá sirva para... Ciertamente es una mamá porque es la madre la que ha hablado. Desconocemos si es su matrimonio, si la niña vive solo con la mamá. O sea, la situación familiar la desconocemos. Lo que sí se pudo ver en el informe en la noche de ayer es que esta niña pudo defenderse de un acoso y pudo defenderse de una presión a la que estaba siendo sometida y pudo hablar. Pero además de eso, tenemos que ver una parte de lo de la madre. ¿Cuál es la parte de la madre? Una madre que te crea, que no te culpabilice, que no te diga qué tú haces hablando y eso te pasa a ti por esto y eso te pasa por tal cosa. O sea, ¿qué dinámica de educación se puede percibir a través de este caso? Una madre que defiende a su hija, que hace un reclamo, que le ha dado herramientas en una crianza, que le ha dado herramientas, pero sobre todo, por encima de todo esto, una mamá que le cree. Una madre que le cree y que no la juzga. Una madre que le cree y que no la juzga. A veces estos chicos que están siendo víctimas de presión son chicos que dan una voz de alerta y les descalifican la inquietud porque no les creen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es una demanda que se ha puesto, según dice la madre, es una demanda que se ha puesto desde el pasado mes de mayo y hasta el momento no ha ocurrido nada. Pero vaya manera que tiene esta jovencita, vaya manera que tuvo esta jovencita de resistir la presión de un adulto y que bueno que ella tuvo la confianza de poder conversar con la mamá y que bueno que hubo una madre que creyó. Porque muchas veces a los chicos que están siendo víctimas de abuso o de acoso no les creen. Y quienes están llamados a defenderles, más allá de defenderles, no les creen y les acusan. Los culpabilizan. Yo con esto lo que digo es lo que siempre les dije a mis hijas cuando eran pequeñas. Yo les decía a mis hijas, cuando alguien te diga a ti, no se lo digas a tu mamá, esa es la palabra clave para que se lo digas a tu mamá. Porque los niños no tienen secretos con los adultos. Y este señor era muy reiterativo en seducirla para que ella se escapara de la casa. Entonces, quizás les puede servir a ustedes con el manejo de sus hijos, hijos pequeños, hijos adolescentes. A mis hijas siempre les dije, cuando alguien te diga, sí, pero eso no lo puede saber tu mamá. Esa es la palabra clave para que se lo digas. Esa es la señal para que busques la ayuda de un adulto. Y creamos, creamos lo que nos dicen nuestros hijos. Tenemos un programa en la tarde de hoy que queremos compartir con ustedes. Mira, hoy hablamos de pole dance. ¿Y qué hablamos de pole dance? Ahora es cuando se está haciendo como más visible. Pero la verdad es que aquí se está practicando pole dance desde hace mucho tiempo. Y se está practicando desde, o sea, una perspectiva de un ejercicio físico, pero además una práctica del pole dance, que es un deporte que inclusive se está planteando, hay quienes se plantean la posibilidad de presentar una solicitud de que el pole dance sea incluido como un deporte olímpico. Y otra cosa, hablamos con la maestra Elvira Taveras sobre todas las canciones de amor. Y yo quiero aprovechar este momento, porque no lo hice en el día de ayer, yo quiero agradecer a mi ahijado, Bolívar Valera, por esa conversación franca, cercana, íntima, donde contábamos mi historia y cómo yo llegué, cómo he permanecido, cuáles fueron los obstáculos que encontré en el camino. Y la verdad es que he recibido muy buenos comentarios, muy buenos comentarios. Y yo agradezco, no solamente los buenos comentarios, yo agradezco el afecto, agradezco el respeto, agradezco la admiración, agradezco la diferencia con la que he sido tratada durante prácticamente todos los años de mi carrera como comunicadora. Habrá gente que haga comentarios, pero son comentarios que como quieren irse a un tema de epítetos y descalificación, son comentarios a los cuales yo no presto atención. Si tú tienes una diferencia con alguien y entras en el terreno de lo personal y te vas al tema de los epítetos, pues mira, no cabe ningún debate tan sencillo como eso. Nuevamente yo lo agradezco y agradezco igualmente que estoy recibiendo mucha retroalimentación, sobre todo con la parte que toca el tema del duelo, sobre todo con esa parte. Y justamente en la tarde de hoy, pues yo tengo una conversación con ustedes en la última parte, en el último tramo del programa, estaremos tratando sobre la permanencia y sostenibilidad del cambio. ¿Con qué se come eso? Bueno, muchas veces nos pasa que las mujeres nos casamos con, las mujeres nos casamos con, déjame poner un nombre, yo pongo un ejemplo con peloteros criollos, pero déjame no poner un ejemplo de peloteros criollos, para que no vayan a querer hacer ningún tipo de comparación odiosa. De repente usted se casa con, usted se casa con Denzel Washington y se enoja porque no se despierta con David Beckham. Usted no se casó con David Beckham, usted se casó con Denzel Washington. Entonces, él sería el hombre ideal si él cambiara, si él cambiara, y lo propio pasa con los hombres. Hay hombres que se casan con, hay hombres que se casan con Penélope Cruz y se molestan porque se despiertan y no hay Jennifer López. Usted se casó con Penélope Cruz, no con Jennifer López. Entonces, él debía cambiar, ella debía cambiar. Los cambios son permanentes únicamente cuando esos cambios me convienen a mí y yo estoy convencida de la necesidad de propiciar ese cambio. Entonces, de eso nosotros hablamos un poco más adelante en la tarde de hoy en este espacio que nosotros hemos concebido para nuestra audiencia, que es Soy la Psicóloga. Vámonos un momento a publicidad. Elvira Taveras está con nosotras esta tarde. Hablaremos sobre Paul Dance también y al final, bueno, pues abrimos ese teléfono para que nosotras tengamos esa conversación sobre lo sostenible que puede ser el cambio. Y no, yo no me refiero a ese cambio. Yo me refiero a otro cambio.